Chico, lágrate las cuentas Y casi siempre está faltando Pensabas que ya ando culpable Tu vida irá mirando orando Los juicios y los juzgamientos Han hecho un mundo más violento Y el círculo sigue girando Y el odio lo está conduciendo Lo siento porque ahora entiendo Gracias te amo, lo siento, perdón Gracias te amo, lo siento, perdón Gracias te amo Perdón por tanta indiferencia Perdón por no haber hecho mi tarea Perdón por haber puesto en manos suyas Lo que a mí me correspondía Perdón por tenerte en la cárcel El poder y el acamparamiento Perdón por no ser despacio De lo que no estoy asumiendo Perdón por tenerte en la cárcel El poder y el poder y el acamparamiento Perdón por ser despacio Lo siento, perdón Gracias, te amo, lo siento, perdón Gracias, te amo, lo siento, perdón Gracias, te amo, lo siento, perdón Gracias, te amo Gracias por hacer tu parte De crear el equilibrio Porque yo estoy despertando Y lo voy a hacer contigo Gracias por pagar el precio Gracias por mover mi piso Gracias porque eras mi espejo Gracias por ser mi maestro Gracias por pagar el precio Gracias por mover mi piso Gracias porque eres mi maestro Gracias por ser mi maestro Lo siento, perdón Gracias, te amo, lo siento, perdón Gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Te amo porque somos uno, y vivimos en la misma casa. Por eso quiero liberarte, para que puedas ser tú mismo. Te amo porque me confrontas, te amo por tus sacrificios, te amo porque al perdonarme, me estoy perdonando a mí mismo. Hoy que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que eres el más liviano, que perdona y no más resistencia. Lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias. Gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo.